Soy el suelo a tus pies La pulga que te muerde de la piel Soy yo el que no ves Si eres ave soy un pez Soy los dados jugando ajedrez Soy yo el que no ves Subiremos hacia abajo Patearemos con las manos Así estamos tú y yo al revés Si te da por llover Soy la arena que se puede deser Soy yo el que no ves Y si te da por correr Soy el chicle pegado en tu suela Eso no rima Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves Escúchame Aquí estaré Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves Si no me ves Escúchame Subiremos hacia abajo Patearemos con las manos Así estamos tú y yo al revés Patearemos con las manos Patearemos con las manos Patearemos con las manos Patearemos con las manos